Los compas, hoy yo voy a enseñar como enseñarle a tocar desde cero a un niño los corridos para que empiece un niño desde cero que vaya empezando con una mano que toque lo que hace el bombo y en otra mano lo que hace la tarola, hay que hacer así ya después también lo puede hacer intercambiando y luego puede hacer así para que con las dos manos se vaya acostumbrando ya de ahí también puede hacerlo sin pegarla al lado y 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 así ya sabe todo eso ya también puede para empezar puede tocar así y 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